Te vas Entre el desfile inevitable de las horas Cuando la noche se hace luz aquí en mi alcoba No hay yo la forma de robarle al tiempo un nuevo adiós Te vas Mientras aferro entre mis brazos tu pasado Solo me queda tu silencio aquí a mi lado Y el tibio roce de tus labios Que se pierde como el agua entre mis manos Te vas Como la brisa entre las olas Tú te vas Y si hace triste es lo que ahora es una realidad Buscando entre las sombras de tu cuerpo Te vas Como se va la primavera Tú te vas Y ahora que puedo amarte entera No te puedo hallar Volando de mis brazos Tú te vas Te vas Te vas Un nuevo encuentro que se queda en la memoria Y beso a beso va tejiendo El mundo es una historia Tras el refugio de un secreto Jugamos al amor Te vas Te vas Solo me llevo el roce de tu piel dormida Y la amargura de tener el alma herida A la distancia encadenado Solo sueño con tenerte aquí a mi lado Te vas Como la brisa entre las olas Tú te vas Y si hace triste es lo que ahora es una realidad Buscando entre las sombras de tu cuerpo Tú te vas Te vas Como se va la primavera Tú te vas Y ahora que puedo amarte entera No te puedo hallar Volando de mis brazos Tú te vas Tú te vas Tú te vas Tú te vas Tú te vas